...debe que además a la actividad de esta actividad que es la primera oportunidad de informar a las instituciones de los organismos correspondientes se informa que el impuncio continuará a la mañana a las 9 hasta la conclusión del mismo al banco de los trabajos de la actividad de los organismos de la actividad que tenemos todos los individuos de la actividad que se despliega. Así que se informa a la administración para que afuieran medidas pertinentes para la organización de la actividad Gracias. Gracias.